Hola mi gente de la familia Santa María, los quiero mucho, Karina. Hola Karina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo les fue el show? ¿Bien? Bien, chévere. ¿Lo esperaba por ahora? Sí, gracias. ¿Para la familia Santa María? Claro que sí. Hola. Hola. ¿Estamos en la foto? Sí. Estamos estudiando desde las 8 de la noche. ¿Verdad? Vamos a esperar a ir al show. Sí, como no pudimos ir, esperamos aquí. Pero vale la pena la espera. No, no, no. No, bueno, la familia está inmediata. ¿Qué lindo es esto? Sí, Karina, nosotros vamos a hablar de sudarte y sudarte toda la vida. ¿Y por qué no fueron al show? No se pudo. No pudimos, sí. ¿Qué más, don Javier? ¿Cómo está todo? Bien, señor. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? Bien, sí, señor. ¿Ustedes hacen la investigación? Sí, señor. ¿Qué piensas, Karina? ¿Qué piensas, Karina? Claro. Tomamos dos y la más bonita las amas. No eso es particularmente. ¿Qué piensas, Karina? Es rápido. Es muy bien, soyavWood. ¿Había que 2021? No, y lo conozco. ¡Gracias, compañeros! ¿Una? El ya la tiene, pero super Muchísimas gracias Karina, por qué maravilla Karina, a la boca, a la mano otra vez y vamos al show Que sigan así igualitas Que descansen, hasta luego, hasta luego Gracias